Reporteros ciudadanos siguen dejando sus denuncias en enlaces noticias, haciendo sus respectivas quejas. E iniciamos con esta imagen que desafortunadamente se ha convertido en panorama de vías urbanas, rurales e intermunicipales. Personas exponiendo sus vidas al viajar de esta manera en vehículos de carga pesada, muchas veces sin conocimiento de los conductores. Preocupado este ciudadano envía la imagen, haciendo el llamado a autoridades de carreteras para ejercer los respectivos control. Un emblema tan lindo de Barranca Bermeja y el óxido se lo está comiendo. Con este mensaje enviado por un televidente, se expone una vez más la lamentable condición en la que se encuentra el monumento de la locomotora ubicado en la avenida 36. Hacen de nuevo la observación a entes competentes frente a esta situación. Esta es la denuncia que hace una habitante de la Comuna 7, poniendo en evidencia lo que realizan, según esta vecina, a diario, la quema de basura que afecta a la comunidad. Toda la entrada de Pozo 7, vi al Kenny de bajada a Pozo 7 por el progreso. Está ocurriendo constantemente sobre la cuestión del ambiente. O sea, queman bastante basura a toda hora, a todo momento, se les ha llamado la atención y no han hecho casos mismos. Entonces, por eso estoy haciendo este video de... Por aquí viven muchos niños, muchas señoras de la tercera edad y hay enfermos bastante con la pandemia. Entonces, pues no quieren hacer caso en eso, pues por eso estoy haciendo este video. Señores, recuerden que el bien particular prima sobre el bien común. Esto es convivencia. ¿Y qué tal esto? En video quedó el momento de peligro que generó la imprudencia de un conductor al intentar adelantar una motocicleta en el puente elevado de Barranca Bermeja. Una situación que pudo haber terminado muy mal y que, según el denunciante, no es la primera vez que en este lugar son testigos de situaciones similares. Hacen el llamado a las autoridades de tránsito para hacer mayor presencia en el sector.